Hola 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 23, 21, 29, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 29, A que tú lo vies. A que tú lo vies. A que tú lo vies. Tú lo vies. ¡Chuck! Aquí, aquí. Mira, mira, mira. ¡Tú si se era nada! ¡Tú lo vienes! Tú lo vienes. Tu eres difícil. ¡Muy bien!